Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Siete de la mañana, cuatro minutos. Bienvenidos a la emisión sabatina de TN5 Matutino. Comenzamos con nuestros patrulleros y precisamente Jason Maldonado se encuentra en las afueras de la morgue de San Pedro Sula por esta última masacre que se ha dado en las últimas horas en la costa norte del país. Igual ya está preparado Nahum Monge en la ceiba y Tony Munguí en la capital. Jason Maldonado, buenos días. Buenos días, Ramón Edgardo Matutino, televidente de TN5. Ubicados, como usted lo mencionaba, frente a la morgue del Ministerio Público en San Pedro Sula, donde a esta hora de la mañana todavía no han llegado parientes de las cuatro víctimas que dejó como resultado la masacre registrada anoche. Esto en la colonia San Francisco de San Pedro Sula, entre las 20 y 21 calles, 14 avenida. Reiteramos, no han llegado familiares de estas cuatro víctimas todavía a las instalaciones de medicina forense y que también, tras una rápida acción por parte de la policía, ha dejado varias personas capturadas y armas decomisadas. Pero más de estos datos fueron recabados también en la patrulla nocturna, preparada por nuestro compañero Cristian Baide. Hoy sábado iniciamos la patrulla TN5 del Valle de Sula con un lamentable hecho. Cuatro personas fueron asesinadas en una colonia del sector sureste de San Pedro Sula. Anoche varios sujetos a bordo de dos vehículos se bajaron con indumentaria de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, para someter a sus víctimas en la colonia San Francisco, obligándolos a tirarse al suelo para cometer una nueva masacre en la zona norte. Preliminarmente los hoy oxisos fueron identificados como Henry Daniel Barahona, de 25 años de edad, Russell Gustavo Ramírez, de 31 años, Milton Enrique Montoya García, de 34, y Sergio Alexander Saldívar. Este último estaría cumpliendo 45 años mañana. De ese sangriento suceso, la Policía Nacional todavía no tiene claro el motivo por el cual se produjo. Así lo aseguró el subcomisario Cristian Nolasco, de la Dirección Policial de Investigaciones, DPI. Ya los equipos de la DPI, del Departamento de Delitos contra la Vida, ya están realizando las investigaciones pertinentes, ya se han nombrado equipos especiales para este tipo de muertes múltiples, enfocados siempre con esa instrucción del alto mando de la Policía Nacional. No obstante, minutos después de haber ocurrido la masacre, unas 10 patrullas de la Policía Preventiva y Comandos Especiales lograron la detención de seis sospechosos, quienes serían parte de un grupo criminal organizado y que probablemente estarían vinculados con la muerte de los cuatro ciudadanos anoche. Se le dio detención a seis individuos, supuestos integrantes de una banda de asaltar viviendas, denominada en el mundo criminal como vándalos comandantes, en el cual se detienen hasta seis personas y se les decomisa armas de grueso calibre, entre ellos pues un M16 calibre 5.56, cuatro o cinco armas de juego, unas Girsan, otras Glob, con munición calibre 9 milímetros, modificadas con dispositivos que ya la ley de portación de armas lo prohíbe en momentos antes había ocurrido en un sector de Las Palmas una muerte múltiple de cuatro jóvenes en ese sector y que existe una línea de investigación que pueden estar vinculados sobre este múltiple homicidio. La Policía Nacional identificó a los detenidos como Estas seis personas fueron llevadas a las instalaciones de la DPI y posteriormente a la primera estación policial, donde en horas de esta madrugada les practicaron las pruebas de absorción atómica para determinar quiénes habrían utilizado armas y continuar con el respectivo proceso investigativo. En otro hecho, un accidente de tránsito dejó como resultado varias lesiones en un motociclista en el segundo anillo periférico y la ocho calle de la Colonia Santa Rosa de la capital industrial. Según el parte de la Policía de Tránsito, la camioneta roja no habría hecho el alto en el carril que conduce de sur a norte, impactando contra el vehículo dorado y tras el choque, el motociclista terminó en ese automotor. Una ambulancia de la Unidad Médica de Emergencias del Sistema 911 atendió de manera prehospitalaria al afectado, ya que no fue necesario el traslado a un centro asistencial. Ramón Edgardo Matute, televidentes de TN5. Nosotros tenemos al pendiente de la audiencia de declaración de imputados contra estas seis personas que han sido capturadas y vinculadas en esta masacre registrada en la Colonia San Francisco de San Pedro Sula, específicamente en un taller de reparación de equipos de refrigeración donde se registró la masacre anoche aquí en el norte de nuestro país. Hasta esta hora también no se reportan otros hechos que lamentar. Yo retorno con ustedes. Bien, gracias. Gracias, Jason Maldonado. Vamos con Tony Munguía. Bueno, tenemos que informar, la COVID está dejando más fallecidos, más muertes en el territorio hondureño. Ha fallecido por COVID la jefe regional de Hondutel en el departamento de Olancho. Usted tiene más elementos, Tony Munguía, antes de presentar la patrulla TN5. Buenos días, Tony. Buenos días, Ramón. Buenos días, amigos televidentes que se levantan viendo TN5 matutinos. Somos primeros con la noticia. Usted ya lo ha dicho, ha fallecido la señora Dina Lobo. Ella era la jefa regional de Hondutel del departamento de Olancho. Ha muerto supuestamente a causa de la COVID-19. Supuestamente ella dio positivo, Ramón Edgardo, amigos televidentes que no miran, el pasado 28 de marzo y se encontraba luchando contra esta enfermedad, pero lamentablemente ayer, como eso de las 2 de la mañana, se ha informado que la licenciada Dina Lobo, jefe regional de la empresa nacional de telecomunicaciones, Hondutel, allá en el departamento de Olancho, ha fallecido. Ella también era activista del partido nacional, allá en el vasto departamento de Olancho, y reiteramos, ha fallecido esta madrugada a causa de la COVID-19, según nos informan amigos televidentes del departamento de Olancho. Vamos a conocer lo que ha pasado aquí en el distrito central. Lluvia, pero lluvia de accidentes aquí en la capital del país. Fíjese bien, Ramón, un vehículo ha ingresado, ha impactado sobre una casa y ha dejado una niña herida. Y asimismo, otro accidente se ha registrado en la salida al oriente de nuestro país. Estas y otras informaciones a continuación. Una madrugada de accidentes vehiculares se ha reportado en las últimas horas, donde han dejado personas heridas, entre ellas una menor de edad. Iniciamos con este accidente suscitado en la colonia San Francisco de Comayagüela, donde una mujer en estado de ebriedad, junto a otros amigos quienes iban a bordo de este vehículo, fueron a impactar sobre una casa donde era habitada por adultos y menores. Una adolescente de 14 años resultó herida, ya que donde fue a impactar el vehículo, la menor estaba dormida, lo que rápidamente los vecinos alertados se levantaron y la trasladaron a un centro asistencial de la capital. La herida fue identificada únicamente como Tiffany, quien llevaba heridas en su abdomen, brazos y piernas, según los vecinos que la asistieron. A través de los testigos que estaban en el lugar, se supo que los demás jóvenes quienes iban a bordo de este carro, huyeron de la escena, dejando la responsabilidad únicamente a la dueña del vehículo, lo que ha indignado a los vecinos, quienes también denunciaron la tardanza de la Policía Nacional en asistir a estas situaciones que se salen de control por falta de autoridad. En la carretera salida a Danli, a inmediaciones de la colonia Villanueva, un aparatoso accidente se produjo esta madrugada dejando a una persona atrapada en su vehículo. El hombre, quien fue identificado como Ángel, es trabajador de un taller automotriz y luego de partir con sus amigos, perdió el control en el volante y fue a impactar contra una rastra con registro nicaragüense. Ángel quedó atrapado en su propio vehículo, fue rescatado por los vecinos y bajo la coordinación del Sistema Nacional del 911, llegaron autoridades policiales y paramédicos de la unidad de emergencia y fue trasladado al principal centro asistencial de la capital. El joven de 22 años iba con fracturas en sus piernas, producto del impacto que generó este aparatoso accidente que por varios minutos produjo tráfico vehicular en la zona. Horas más tempranas al comienzo de esta jornada nocturna se registró otro accidente en el Boulevard Centroamérica, dejando únicamente pérdidas materiales. El accidente se produjo en medio de una lluvia que caía en la capital donde el conductor por maniobrar el volante fue a impactar contra la mediana, quedando de esta manera dañada totalmente la dirección del vehículo. Al lugar se hicieron presentes los agentes de la Dirección de Vialidad y Transporte para tomar más información. La Cruz Roja esta madrugada también atendió a un joven quien se cayó hacia un abismo dejándole fracturada su cabeza, hecho registrado en la colonia Villanueva Sector 3. Los testigos cuentan que el joven iba caminando cuando de repente resbaló y cayó. El herido fue ingresado al hospital escuela y está fuera de peligro. La Dirección de Vialidad y Transporte instaló en diferentes puntos de la capital operativos de seguridad para evitar que personas anduvieran bajo la ingesta de bebidas alcohólicas conduciendo, sin embargo, se tiene establecido también un toque de queda, lo cual se comprobó que la ciudadanía no respeta esta medida. Los operativos se instalaron antes de la medianoche en el Bolívar Centroamérica, en el Bolívar Económica Europea y Fuerzas Armadas y gran parte de Comayagüela. Lo que ha pasado en Azul Cismasoras, aquí en el Distrito Central. Vuelvo con usted. Gracias, Tony. Patrulla TN5, Ciudad de la Seis, Banaú Monge. Buenos días. Muchísimas gracias. Buen día, Ramón Desgardo Matute, televidente de TN5 Matutino. Conozcamos a continuación lo que ha ocurrido en el recorrido de la patrulla TN5 en los distintos sectores del litoral Caribe hondureño. Con el propósito de hacer cumplir el toque de queda, las autoridades policiales realizaron la noche de este viernes rigurosos operativos en distintos puntos del departamento de Atlántida, mayormente en aquellos centros nocturnos que brindan atención hasta las 10 de la noche y algunos decidieron pasarse unas horas más, por lo cual fueron sancionados por parte de las autoridades competentes. Asimismo, se reporta la detención de más de 48 personas quienes fueron encontradas incumpliendo el toque de queda emitido por parte de Sinajera. Y la noche de ayer, un grupo de jovencitas de distintos sectores aledaños al departamento de Atlántida culminaron un importante taller de protocolo que les servirá de mucho para emprender diferentes acciones de la vida. Hemos fortalecido a este grupo de muchachas, en el cual hemos dado algunas capacitaciones reforzándole como atención al cliente, también sobre etiqueta y protocolo, entonces hemos dado esa milla extra con esta academia y apoyando siempre a las personas que quieran emprender, ¿verdad?, en los diferentes municipios que tiene este departamento. Lo aprendido en este importante taller es un plus más para que ellas puedan obtener una plaza laboral en los distintos sectores aledaños a la ciudad puerto de la Ceiba. Y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 con una lamentable noticia para el pueblo ceibeño, y es que en las últimas horas se informó del sensible fallecimiento del reconocido ingeniero Francisco Núñez, un ejemplar ciudadano que durante muchas décadas brindó muchos detalles a la novia de Honduras. Y el fallecimiento del ingeniero Francisco Núñez ha conmovido mucho al pueblo ceibeño, Ramón Encardo Matute y televidentes, y es que también es el padre de nuestro compañero Raúl Núñez, compañero de deportes Televisentro, aquí en la ciudad puerto de la Ceiba, a quien le mandamos nuestras condolencias de esta programación. Y en otro hecho violento, específicamente en el municipio de Bonito Oriental, las autoridades policiales reportaron el asesinato de una pareja, que se trata de las personas que fueron identificadas, específicamente dos jóvenes, de Nora Estela Guerra Pineda, de 28 años de edad, y Miguel Alberto Cano Portillo, de 24 años de edad. Individuos fuertemente armados, ingresaron a la casa de habitación de los ahora obstisos, y sin mediar palabras, dispararon en reiteradas ocasiones, quitándole la vida de manera inmediata. Los entes del orden realizan la investigación correspondiente sobre este hecho, que se suscitó la noche de ayer, específicamente en el municipio de Bonito Oriental, en el departamento de Colón. Esta es la información desde la ciudad puerto de la Ceiba, regreso a Tegucigalpa. Buen día. Siete de la mañana, 18 minutos, voy a la pausa. La pregunta de hoy, ¿qué tiene que hacer la oposición política en Honduras para llegar unidos a las elecciones generales de noviembre? Ya tengo reacción de mis amigos televidentes, que leeré después de la pausa. Esta es la pregunta de hoy, ¿qué tiene que hacer la oposición política en Honduras para llegar unidos a las elecciones generales de noviembre? Ya tenemos reacciones, 98, 38, 61, 22. Buenos días, la oposición tiene una difícil tarea de unirse todos los sectores sociales y políticos para hacer un frente común y derrotar a los corruptos en el poder. Buenos días por sus ambiciones personales. No se van a unir, no quieren compartir la guayaba, no les conviene, dice 99, 90, 95, 13. Vamos a seguir leyendo comentarios esta mañana acá en el matutino. La oposición lo que tiene que hacer es irse a sus casas y dejar descansar a este país. Hay temas mucho más importantes como la pandemia y la corrupción, dice este amigo televidente. Otra reacción esta mañana y es que va a unir la oposición. No lo va a hacer, dice el 31, 84, 35, 14. Más reacciones. Alianza Libre Liberal, Partido Salvador de Honduras, Xiomara Presidenta, dice. Yana y Salvador Nazalas, designados presidenciales, dice el 98, 95, 48, 42. Buenos días. Saludos desde el negrito lloro. La oposición tiene que aprender a ser disciplinados, no estar como perros y gatos peleando. Tienen que ser más unidos, dice este amigo televidente. Buenos días, la oposición. La opción de la oposición es que no le den chance a Nasrala, porque él les arruina todo por su manera de ser, aunque lo dudo. No le ganan, dice a papi, dice este amigo televidente. Voy a leer un último mensaje para ir con más noticias. Lo único que tiene que hacer la oposición es despojarse de sus intereses personales y pensar en Honduras. Y siguen entrando más comentarios de nuestros amigos televidentes. Bien, voy con más noticias. Esta mañana, ¿está listo, Alex? Noticias de último minuto, esta mañana en el matutino. Mucha atención a lo que ha sucedido en un sector del departamento de Olancho. Madre, una madre con machete en mano. Escuche bien, le ha quitado la vida a su propio hijo de 35 años. Luego que éste hacía hostigamientos permanentemente, la madre tomó la decisión entonces de asesinar a su propio hijo. Miren lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI aquí en nuestro país. Esta es noticia de último minuto con Alex Ordóñez en Catacama, Solancho. Hace buenos días, Ramón Edgardo Matute, televidentes de TN5 Matutino, somos primeros con la noticia. Lamentable la situación que pasa en el departamento de Olancho cuando una madre de nombre Margarita Mejía le quita la vida a su propio hijo de nombre Nelson Noel García, de 35 años de edad. Según versión de los vecinos, esta madre sufría maltrato por parte de su hijo porque llegaba ingerido de bebidas alcohólicas y le quitó la vida en defensa propia. Ramón, le quiero comentar que este joven llegó en horas de la noche a quitarle la vida a su madre y ella pues al ver que era la vida de ella o la de su hijo prefirió agarrar un machete, le dio persecución y según relataban los vecinos, esta madre como que estaba picando un poste o un árbol. Así se escuchaban los machetazos porque en tiempos anteriores a este joven, como podemos ver su rostro, ya habían atentado en quitarle la vida porque se portaba mal según la versión de los vecinos en esta ciudad de Catacamas. Precisamente sucedió en el nuevo progreso, jurisdicción de Catacamas. Repetimos el nombre de la madre, que es Margarita Mejía, quien le quitó la vida a su propio hijo de nombre Noel García, de 35 años de edad. Le digo nuevamente, esto fue en defensa propia durante mucho tiempo o muchos años estaba sufriendo un maltrato, llegaba a su casa este joven, ella lo primero que hacía era atenderlo con su cafecito, con su alimentación y él lo que hacía era arrojar la comida o tirar la comida en el rostro de su madre. Entonces, esto es lo que pasa en este departamento de Olancho, lamentable, repetimos, lamentable la situación que está sucediendo o que está pasando. Doña Margarita Mejía fue detenida por los entes policiales y fue llevada a la posta policial para poder seguirla investigando. Junto con el arma blanca, fue detenida Doña Margarita, quien dio muerte a su hijo en horas de la noche del día de ayer. Esto es lo que le puede informar Ramón Edgardo Matute. Si hay consultas, estamos para poder contestarle aquí en la ciudad de Catacamas. ¿Cuántos años tenía la madre, Alex? Dice que la madre anda entre unos 50 años de edad Ramón Edgardo y su hijo tenía tiempo, o sea, son muchos años que tiene o tenía de ingerir bebidas alcohólicas y recibía bastante maltrato esta madre. Entonces, claro que esto que pasó, según la ley, ¿verdad?, es un gran delito. Es un asesinato, pero lo hizo en defensa propia. Serán las autoridades quienes van a decidir qué va a pasar con esta madre en nombre... Ella fue capturada, ya fue capturada, Alex. Ya fue capturada, le decía, ya fue capturada, fue puesta, ¿verdad?, a la posta policial junto con el arma blanca, donde le dio muerte a su hijo. Fue capturada. Ayer mismo, o sea, ella no corrió Ramón Edgardo, ella no vio, ella quedó en casa. Llegaron los vecinos y los vecinos escuchaban los machetazos, donde, según ellos, decían como que está dando a una poza, a un árbol. En ese lugar, pues, había armetismo, había sensibilidad, había llanto, y hoy están velando al joven de nombre Nelson García, de 35 años de edad, donde queda esta familia enlutada. Y no solo eso, queda una madre con el corazón destrozado. Y hasta el momento no se sabe si va a lo que es enfrentar la ley o va a estar presa, Ramón Edgardo. tal vez me ayudan ahí en rotulación. Esto es parricidio. Se reporta un parricidio en el departamento de Olancho. Lo que ha pasado en las últimas horas y en lo que nos reporta nuestro compañero Alex Ordóñez. La madre le quita la vida de varios machetazos a su hijo de 35 años. Una madre entre 50 y 55 años, ya cansada del maltrato que le servía de su hijo, ha cometido el delito de parricidio. Ha cometido el delito de parricidio en el departamento de Olancho y se reporta, ella ha sido detenida y será las autoridades policiales y judiciales que tomen las riendas y el rumbo que va a tomar este caso. Gracias Alex, muy amable por este reporte desde Catacamas. A la orden. Bien, seguimos con más noticias. Hoy es el segundo día del paro del transporte en el departamento de Colón. Principalmente, empresas de transporte interurbano que conectan el departamento de Atlántida con el departamento de Colón, Tocoa con Ceiba y Sonaguera. Han protestado en las últimas horas porque les están cobrando extorsión. No están dispuestos a pagar extorsión y esto los ha obligado a cerrar operaciones a varias empresas de transporte urbano e interurbano. ¿Cómo amanecen estas terminales esta mañana en Tocoa? Héctor Madrid con usted. Buenos días. Buenos días, Ramón. Pues mire, desolado aquí. No hay ni personas, ni vehículos, ni vendedores, Ramón, debido a esta paralización del transporte. Esta es una ruta entre Tocoa, Sonaguera, Trujillo, por el sector de la margen izquierda que le llaman. A esta hora aquí, Ramón, alrededor de esta terminal de buses hubiesen por lo menos unas 10 buses esperando pasajeros. Aquí estuviese lleno de vendedores, de personas esperando el transporte. pero no ha ocurrido. Quiero decirles que es una zona que el departamento de Ocolón que está afectada, que le llaman la margen izquierda. En este sector de la margen izquierda hay un promedio de unas 80 comunidades. Estos autobuses mueven un promedio de entre 2.500 a 3.000 personas diarias. Y la economía, porque mucha gente viene a comprar productos acá en la ciudad de Tocoa, mueven un promedio de entre 1.5 o 2 millones de lempiras, que es lo que solo este sector. Y esto está afectando a la economía. Aquí también, Ramón, usted puede ver los negocios de la terminal de buses que están cerrados. No han abierto las personas acá. Y también, en los alrededores de este terminal de buses, también los negocios están cerrados porque no hay movimiento de personas y, bueno, de vehículos ni personas. no se sabe hasta este momento cuándo van a volver a operar esta ruta de transporte considerando que les han atacado sus unidades, han sido baleadas las unidades y temen por la vida de los motoristas, de los pasajeros y también de los ayudantes. Es lo que tengo, Ramón, acá en el departamento de Colón. La situación es preocupante porque también otras rutas de autobuses podrían paralizar el transporte debido a este flagelo de la supuesta excursión. Con usted, nuevamente, los estudios de TN5 en Tegustigalpa. Gracias, Héctor Madrid de Tocóa en el departamento de Colón. Segundo día de paro en el transporte urbano e interurbano. Bien, cambiamos de tema. ¿Qué le puede pasar a Axel López, este ciudadano guatemalteco que para muchos ha estafado al estado de Honduras con los llamados hospitales móviles que para muchos son latas inservibles porque no operan en Honduras? Hay cinco hospitales que no pueden operar técnicamente. Lo dijo aquí en el matutino esta semana el presidente de la interventora de INVEST. no pueden operar porque técnicamente es imposible y apenas se está operando San Pedro Sula y Tegustigalpa. Ya fue capturado el señor exdirector de INVEST don Marco Borán y fue remitido detenido a la penitenciaría nacional junto con Alex Moraes otro también sindicado en este caso de los hospitales móviles. Bueno, pero este señor porque Corona tiene Axel Díaz que no le pueda proceder. Hay una alerta migratoria contra él pero jurídicamente y diplomáticamente ¿qué se puede hacer? Carlos Llanes usted le consulta a los expertos porque los hondureños estamos cansados de tanta corrupción que se da en el territorio hondureño que le roba esperanza y futuro a miles de jóvenes cuando se drenan estos dineros en actos de corrupción. Carlos. Muy buenos días Ramón bueno lamentablemente en materia jurídica poco o nada se podría hacer contra Axel López de acuerdo al criterio en el cual coinciden muchos analistas y uno de ellos es el abogado Oliver Erazo quien pues nos explica por qué razones no se puede perseguir penalmente a Axel López el guatemalteco pues por el fraude de los hospitales móviles muy buenos días abogado muy buenos días a todo el pueblo hondureño mira una cosa es lo que nos quieren hacer creer y otra es lo que es la realidad jurídica ya preexistente y existente en el contrato aquí la relación se basa entre la ley entre las partes es decir en el contrato el primero ningún hondureño hasta el día de hoy sabemos el contenido y el alcance del contrato de los famosos hospitales móviles y la contratación de buena fe esto presume que si es un contrato mercantil incluso que fue un contrato electrónico muy probablemente la regla general es que las controversias se sometan a arbitraje comercial y generalmente esos arbitrajes comerciales se establecen fuera de la de la república o sea podría ser en Nueva York podría ser en Londres por la cantidad de dinero lógicamente no creo que se vaya a someter a un centro de arbitraje nacional por un lado segundo si lo que pretenden es hacerle creer al pueblo hondureño que va a librar una orden de captura cuál sería el fundamento presentar un requerimiento contra el señor Axel López acá librar una orden de captura la gran pregunta si no pueden ni siquiera enjuiciar al hermano al presidente actual cómo van a enjuiciar fíjate bien o van a procesar o capturar a un hombre que se ha burlado de toda la operatividad administrativa de este país simple y sencillamente son declaraciones o son suposiciones sumamente falsas y que no tienen ningún fundamento legal pero la fiscalía ya emitió una orden de captura de un requerimiento fiscal internacional no conoce la fiscalía los procedimientos o qué está pasando en este caso no 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 mira todo esto es un barniz jurídico es un barniz jurídico para distraer la atención porque quiero decirte algo la Procuraduría General de la República de que debería estar actuando en este tema porque aquí hay un daño patrimonial y esto se deriva de un contrato mercantil ni siquiera civil un contrato mercantil entonces las responsabilidades directamente en el caso del señor Bográn está correcto que sean deducidos porque hay abuso de autoridad violación de los deberes de los funcionarios no se sabe si estaba autorizado para firmar ese tipo de contratos pero en el caso del señor Axel López es un comerciante internacional no le quite el sueño esta alerta internacional a Axel López no ha de estar disfrutando de los mil doscientos millones de limpias que nos quitaron por esos hospitales móviles está muy cómodo y confortable en algún lugar de Estados Unidos perfecto bueno muchísimas gracias el criterio del abogado Oliver Erazo respecto a este proceso penal al cual quieren someter a Axel López por el tema de los hospitales móviles Ramón González Estudio yo quiero que me le consulte al abogado bueno como es posible abogado aquí también lo han asegurado los interventores de Inves aquí lo han dicho en el matutino solo fue que agarraron un papelito así mire don Marco Bográn de acuerdo a lo que dijo el presidente de la interventora el señor Leva acá en el matutino don Marco Bográn y este señor Axel López que ha sido señalado también por otros actos irregulares por la justicia estadounidense y otros países agarraron un papelito así mire amigo televidente así de sencillo y comenzaron a escribir ese acuerdo de compra se intercambiaron por 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 estos sistemas de intercambio de 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 material de papel allá firmó el hombre Axel aquí firmó don Marco Bográn vaya y se invirtieron 48 millones de dólares más de 1200 millones de lempiras para traer eso que para muchos y repito son latas inservibles esos hospitales móviles entonces yo pregunto y pregúnteme por favor a su invitado que responsabilidad penal representa para estos señores hondureños que firmaron un documento así un que ni ni contrato porque no no existe un contrato lo que hay es un documento sencillo un papel que agarraron y firmaron y que está en poder de la ATIC del ministerio público y que esto es suficiente para poder hacer la causa pero que implicaciones penales recurre o puede tener este tipo de mecanismos de compra y venta Carlos mira lo que sucede es que en la actualidad y con el mundo globalizado y moderno en el que vivimos hay una modalidad de contratos ahora que se llama contratación electrónica que incluso la normativa está regulada fíjate bien por UCITRAL porque es un órgano de Naciones Unidas entonces hay toda una normativa internacional con la cual tú puedes realizar este tipo de contrataciones electrónicas entonces eso no lo podemos desconocer y el asunto es el contrato ¿dónde está? ¿el contrato reúne las condiciones de la normativa internacional o simple y sencillamente fue una plática de delincuentes o de pseudo delincuentes o supuestos delincuentes que se tomaron un café internacional y se agarraron el papelito como dice usted y se comenzaron a negociar y se negociaron 1200 millones de lempiras la responsabilidad que le caería entonces a esta persona bueno estamos viendo en el caso del Ministerio Público en el caso del señor Bográn hay fraude es una modalidad de fraude en el caso del señor Axel López debería estar siendo procesado también por los mismos delitos pero vuelvo y repito no creo que un tipo como este no haya elaborado un contrato y no haya puesto la salvaguarda para que el brazo de la justicia lo alcance pero con lo que ha presentado en este momento la fiscalía con lo que tiene y ya tiene procesado a estos dos hondureños ¿podrían judicializarlo? no, no, no creo no creo en el caso del señor Axel López no lo creo en el caso de los hondureños sí sí pero en el caso de él no perfecto bueno muchísimas gracias bueno con este criterio vamos a una pausa comercial pero más adelante más noticias en TN 5 Matutino hay fecha para que lleguen las primeras 204 mil vacunas contra la COVID-19 al Instituto Hondureño de Seguridad Social el próximo lunes se conocerá exactamente la fecha que vendrán estas vacunas pero lo que es claro es que será en este mes de abril doctora B.C. Alvarado directora médica del Seguro Social gracias por atendernos en el Matutino buenos días perdón sí muy buenos días licenciado Matute buenos días a toda la audiencia efectivamente sí las vacunas nos dan la fecha precisa el lunes que llegan están anunciadas para que ingresen de la tercera a la cuarta semana de abril son es el primer es la primera entrega porque son dos entregas que van a ser de vacunas para el Seguro Social son varias entregas en los próximos seis meses en este momento sí vienen dos entregas que vienen de Estados Unidos de la planta que está de AstraZeneca en Estados Unidos y vienen doscientas cuatro mil y doscientas cuatro mil las primeras dos entregas posteriormente vienen las entregas ya que van a estar de la planta de México que está coordinada con Argentina pero esto como varía y está en relación a la cantidad de insumos que estén disponibles nos irán avisando o irán haciendo cambios estas son las vacunas que la Seguridad Social hizo una compra a riesgo previo a que fueran aprobadas correcto entonces son dos entregas de doscientas cuatro mil estamos hablando de cuatrocientas ocho mil dosis cuatrocientas ocho mil sí que vendrán de Estados Unidos en casi 60 días posteriormente estarán viniendo de acuerdo como noté en el calendario ya el lunes hasta completar los 1.4 millones doctora ¿con quién van a comenzar a vacunar? ¿a quién van a comenzar a vacunar en el Seguro Social? la Seguridad Social ha estado trabajando con la Secretaría de Salud un programa para llevar a la par y vamos coordinados con primero el equipo de salud posteriormente las personas con comorbilidad de 18 a 59 años posteriormente los adultos mayores y pasar el Estado se separa la Seguridad Social pasa los trabajos esenciales y luego el Estado con la Secretaría de Salud pero eso depende de la entrega de vacunas porque el calendario se va a cambiar de acuerdo a como nos estén enviando las dosis doctora es una situación crítica se ha decretado o se ha declarado en emergencia el Seguro Social hasta hoy se reportan 158 hospitalizados por COVID-19 ¿cuántos casos diarios se esperan recibir de la COVID-19 en el Seguro Social? La Seguridad Social la ha estado recibiendo en ambos hospitales es igual que San Pedro Sula lo superó en los últimos 30 días pero San Pedro Sula estuvo del 10 de diciembre al último de febrero con capacidad de 375 personas ingresadas solo para COVID-19 Tegucigalpa viene desde el último mes de marzo porque también tuvo incremento de casos en enero pero hospitalizaciones se han incrementado en este mes de marzo y vemos cómo va la curva que lo puede ver en la gráfica se va en ascenso hemos visto que el primer brote y el siguiente brote tiene un 25 a 30% más de casos y así sucesivamente es lo que se está presentando los pacientes llegan con otra presentación clínica más 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 virulentos van en familia tres a cuatro personas por casa y tienen unas neumonías y los medicamentos y todo el manejo es muy diferente al que se tuvimos en el año pasado en junio en cuanto al hospital de especialidad estamos hablando que cada que cada repunte tiene un rebrote de 25 a un 30% de casos doctora incremento sí incremento por eso es que se ha visto un poco más las hospitalizaciones y así vamos a tener en el próximo brote que está para junio y entre junio y agosto un 25 más por ciento de estos de este de este último brote permítame usted me está dando un elemento acá entonces espera para honduras nuevos rebrotes de la covid-19 entre en junio y agosto sí este es el comportamiento es mundial es el comportamiento del virus por eso tenemos que seguirnos cuidando y vacunarnos todos va a haber un momento que tenemos que estar vacunados todos qué tan cierto es que San Pedro Sula y la Costa Norte y otros sectores del país ya pasaron la tercera ola de contagios y en Tegucigalpa y el distrito central y otros municipios aquí cerca apenas estamos en la segunda ola que vamos a experimentar la tercera ola de contagios sí estamos en este momento en el que era el mes de abril anunciado este brote y sucesivamente el siguiente usted está recomendando también que se proceda inmediatamente a la vacunación de las personas jóvenes de 9 a 18 años y luego a toda la población ¿por qué específicamente este segmento de la población? esto va a ser un poquito a mediados de junio julio agosto cuando ya los adultos estén más vacunados porque recuerde que se van vacunando los adultos pero el virus tiene que vivir y va buscando dónde dónde tener su vida y cómo replicarse es decir también en esta edad son los principales transmisores de la enfermedad los que realmente son los vehículos que transportan más la enfermedad en la juventud doctora sí y hay componentes especiales pero cuando ya venga más casos entre niños se va a convertir como el caso en estos adultos la vacunación en adultos los niños siempre son los que han tenido la historial de vacunas y esto se ha complicado porque la población adulta no tiene no ha estado en esa fase de vacunación como lo está ahora bien doctora entonces estamos hablando en el tema de vacunas que que este año puede llegar el millón de dosis al seguro social eso es lo que contemplan ustedes sí sí tiene que llegar 1.4 millones en el transcurso de los meses nosotros en cuanto tengamos la información ya se las vamos a comunicar de cómo viene la distribución por meses bien gracias doctora Bessi Alvarado directora médica del seguro social muy amable por atendernos en el matutino confirmando esta primera entrega de 204 mil dosis de la vacuna contra la COVID y la segunda que también tiene esta misma cantidad estamos hablando que en 60 días vendrán 408 mil dosis de la vacuna contra la COVID-19 al seguro social y con esto pues se va a comenzar a inocular a afiliados del instituto hondureño de seguridad social y también el compromiso de otorgarle a la secretaría de salud parte de esta vacuna gracias doctora muy amable ¿cómo están? ¿estamos bien? gracias doctora bien esto es lo que está pasando con el tema de vacunas hay que recordar también que la empresa privada está haciendo lo suyo para poder adquirir la vacuna contra la COVID-19 para comenzar con esta vacunación masiva nos hemos estancado como país Honduras está la saga está atrasado en materia de vacunación y esto hay que mejorarlo sin duda alguna comunicación con Sandra Pérez en el centro de Honduras en Comayagua Sandra ¿qué informe tiene el organismo que combate la extorsión en la zona central con usted? buenos días Ramón Matute amables televidentes de Telenoticias Matutinos primero con la noticia en efecto me encuentro con el vocero de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y en esta semana operación escudo nacional que se ha estado realizando los resultados que se tienen de estos operativos licenciado Reinaldo Uriah buen día muy buenos días a todos los televidentes y también a Matute que está en el set principal decirle que la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en una acción coordinada desde el Ministerio Público en lo que es el escudo nacional contra Maras y Pandillas en las últimas horas se ha suscitado con la captura de dos personas lo que suma en total en lo que va de la escudo nacional esta operación van seis personas detenidas entre ellos a tres distribuidores de droga en el sector de La Paz y Comayagua en los que podemos destacar a Pablo Escopeta y a Samantha quienes se consideran los principales distribuidores de droga en el sector de La Paz el día de ayer se detuvo a un ex funcionario policial quien responde al nombre de Darwin Omar Morales Flores de 45 años de edad conocido en el mundo criminal con el alias del Poli a quien se le investiga por los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego de uso permitido y tenencia ilegal de indumentaria policial además con las investigaciones en base a lo encontrado del decomiso también se le aperturó una línea de investigación por lavado de activos a esta persona se le encontró en posesión de varias tarjetas de débito y de crédito también tarjetas con fibretas bancarias y aros de presión con la leyenda policía nacional eso es lo que podemos destacar también varios teléfonos celulares tablets y ipad que se le fue entre el decomiso también en las últimas horas se detuvo a dos integrantes de la organización criminal es la banda de los agüíos que quienes fueron identificados con el alias de karen y la flaco estas personas serán remitidas a los cadáveres correspondientes por el delito de extorsión quienes responden al nombre de iris suyapa ordoñe ferrufino alias la flaca y karen melisa ordoñe ferrufino de 29 años de edad ya para culminar decirle que esta es una operación la cual pretende ir desarticulando todas las redes de microtráfico extorsión a nivel nacional y que tienen como acción fundamental dar con las piezas fundamentales y claves de estas organizaciones criminales para comenzar a desarticular las mismas y no permitir que sigan contribuyendo a los delitos aquí en la región central del país estos son los resultados compañeros en estudios amables televidentes de los operativos en la zona central de la paz y comallagua y por supuesto este es mi reporte desde la ciudad colonial regresamos micrófonos a estudios principales que tiene que hacer la oposición política en honduras para llegar unidos a las elecciones generales de noviembre buenos días en primer lugar tienen que despojarse de todo interés personal y familiar en segundo lugar tener amor por la patria no aliarse con ningún grupo empresarial criminal y corrupto y en tercer lugar llevar personas honestas que realmente quieren ayudar al pueblo hondureño más reacciones la oposición la oposición debería dejar sus intereses personales y poner los intereses de la nación primero pero son mezquinos y egoístas buscan sus intereses la única opción para recuperar el país es que bueno urge la unión dice el 98372046 lamentablemente no se van a unir porque prevalecen sus propios intereses antes que los del país y la sociedad hondureña que clase de político tenemos dicen los amigos televidentes buen día cual oposición en nuestro país no existe todo está al servicio del gobierno todos están comprados de una u otra forma tienen embarradas sus manos aquí no hay oposición dice el 87337319 así rápidamente voy a seguir leyendo acá tenía que nacer de nuevo para no venir contaminados con la codicia desmedida ya conocen las mañas de los anteriores y buscan su parte la alianza está en ocho y tantos millones de hondureños únicas víctimas de tanto de tanto lo que está pasando en el país bueno de todo lo que reacciona a nuestros amigos televidentes mire en las próximas horas va a llegar al ministerio público una acusación contra el actual secretario del consejo nacional electoral Alejandro Martínez por parte de candidatas a diputadas electas en Francisco Morazán del partido liberal porque van a presentar esta denuncia Tony con usted buenos días Ramón así es me encuentro con la aspirante diputada Crixa Pérez y asimismo con la aspirante diputada María Teresa Álvarez ¿por qué van a acusar ustedes a Alejandro Martínez secretario general del consejo nacional electoral quien ha dado declaraciones muy fuertes en las últimas horas un gusto darle Crixa buenos días Tony buenos días a Ramón y al pueblo hondureño gracias por la oportunidad de dirigirnos y pronunciarnos sobre las declaraciones del secretario general del consejo nacional electoral quien nos ha llamado imbéciles por estar haciendo un reclamo porque nos asiste el derecho y la razón de denunciar las inconsistencias las irregularidades en este proceso de elecciones primarias donde evidentemente se han favorecido a varios candidatos a diputados del movimiento llanista él ha amenazado además de llamarnos imbéciles a dos candidatas a diputadas porque él es un alto funcionario del órgano electoral y nosotros ciudadanas comunes que tenemos el derecho de pronunciarnos también ha amenazado con demandarnos por algo que es evidente por algo que ya es del conocimiento al pueblo hondureño por algo que no es novedad porque en el pasado también lo denunció el periodista y candidato Estrajamado López también lo hizo don Eliseo Castro que ahora se llamó al silencio después de que apareció en la casilla 5 mágicamente entonces nosotros estamos aquí para decirle al secretario general del consejo nacional electoral que reiteramos los comentarios que hemos hecho y las denuncias que hemos hecho porque él tiene conflictos de intereses porque su hijo es candidato a diputado suplente de Fabiola Budó una de las personas que ha sido más beneficiadas en este proceso de elecciones primarias María Teresa usted también la ha mencionado qué decir sobre esto buenos días Tony buenos días a Ramón y a todo el pueblo hondureño pues igual que mi compañera Crizza decir que yo me siento asustada que un funcionario público de tan alto nivel como el señor Alejandro Martínez se tome la molestia de llamarme imbécil yo soy una ciudadana normal común corriente que he decidido dar un paso enfrente para salvar Honduras para rescatarla de cómo la tienen estos malos políticos y nos encontramos con una violencia política clara hacia la mujer yo temo tengo temor él es una persona con poder no sé hasta dónde llega su poder y yo como le repito soy una ciudadana normal igual que Crizza y pues la verdad es que lamento profundamente que un funcionario de tan alta investidura se refiera con unas palabras tan sueces y vulgares a dos mujeres generando violencia verbal violencia también psicológica y política y pues nosotros no nos vamos a amedrentar vamos a también a buscar los canales para buscar la protección de cuando un funcionario que tiene en su poder decidir si nos baja todavía más las casillas nos amenaza de manera tan directa y frontal bien muchísimas gracias a ambas aspirante a diputada por el partido liberal de Honduras se van a asesorar por la vía legal y van a ir a la fiscalía de la mujer del ministerio público vuelvo con usted Ramón con esta noticia buenos días Tony solamente que repitan cuáles fueron las palabras que les dijo don Alejandro por favor cuáles fueron las palabras ofensivas que les dijo don Alejandro Martínez dice Ramón cuáles son las palabras ofensivas que les dijo Alejandro Martínez en una estación de radio las declaraciones del secretario general dijo los precandidatos me parecen imbéciles dijo también personas egoístas y malsanas por esas declaraciones él está tratando de defenderse atacándonos de manera personal y diciendo que somos imbéciles por estar defendiendo nuestro derecho entonces nosotros vamos a continuar adelante como lo ha dicho María Teresa nosotros estamos siendo violentados e insultados por un alto funcionario público porque nosotros estamos reclamando un derecho y vamos a tomar acciones entonces y si es necesario hacer una acusación ante la fiscalía de la mujer por la violencia política a la que estamos siendo sometidas por un alto funcionario lo vamos a hacer por estas expresiones entonces será denunciado don Alejandro Martínez vuelvo con usted bueno que se prepare don Alejandro porque va a llegar la citatoria de la fiscalía de la mujer del ministerio público don Eliseo Castro también aspirante a diputado habla sobre el tema de reformas electorales que él está pidiendo al congreso nacional sí claro que ya es tiempo que el congreso nacional vuelva a sesionar para tratar las reformas electorales porque acaba de pasar un proceso interno en el que a pocas horas está estamos como para que el consejo nacional electoral dé a conocer de forma oficial los resultados y luego prepararnos para elecciones generales en noviembre en la que quedan apenas siete meses y dentro de esto contribuir con fortalecer la democracia de nuestro país que es una importante herramienta de armonía de paz y de prosperidad con la que el pueblo hondureño cuenta bien reformas electorales se están pidiendo también al congreso nacional ya en el para estos últimos contactos en el matutino hay un proyecto bien importante de beca verdad carlos llanes que nos explique por favor su invitado esta mañana y a quien va a beneficiar importantísimos acontecimientos tienen programados un grupo de jóvenes en el tema del cine en el arte del cine pero no es el cine común es un cine que dejaría un buen aprendizaje se encuentra conmigo bueno la encargada de estos jóvenes de Michelle Michelle Fontecha muy bien háblenos sobre esta actividad y quienes son los que participan si muchas gracias y buenos días a todos en efecto este es un proyecto de la iniciativa Spotlight Transformando Imaginarios HN es una iniciativa que se ha formado en consorcio con Glassman International la colectiva de cineastas hondureñas y Iconic Women que es una organización de empoderamiento a la mujer justamente este cine es una cine escuela de forma actual en el marco del COVID-19 para poder llevar estas capacitaciones a niños y niñas de toda Honduras que puedan ellos reflejar y crear al final un producto como un cine minuto un cortometrano que se pueda exhibir al final del proyecto ahorita justamente lo que le estamos invitando a todos y cada uno es que puedan ser parte de esta exhibición este festival de cine minutos que se desarrolla a partir del día de ayer y hasta el día 16 de abril una semana de festival y de cortos donde van a poder ver 40 cine minutos 40 cortometrajes desarrollados por niñas y niños alrededor de Honduras lo van a poder ver a través de nuestras páginas de Facebook y de YouTube Transformando Imaginarios HN y lo oportuno de este caso es porque tiene que ver con el tema de género algo que necesitamos bastante en el país Ramón González Hasta aquí TM5 Matutino que pase usted amigo y amiga un feliz fin de semana y los espero el próximo lunes 5 45 de la mañana